Y a la mujer esta hay que tenerse, así que lo único que vamos a poder hacer es ir y volver hasta que tenga sed. Tendrá sed algún día. No tiene sed. Bueno, vamos a elegir otra ruta. Que aunque hayamos visto el pedazo de foto hay que... Vaya, parece que el inspector ha encontrado otra víctima a la que ha escribido ya. Entonces la única manera de llegar aquí es cruzando un desfiladero en el Volentari Express. En otras palabras, nadie sale ni entra de puro si no es a bordo de ese tren. ¿No es así? Vaya, así que ha estado haciendo los deberes. Si su deducción es correcta. Sí, su deducción es correcta. No recuerdo muchos más detalles, aunque todavía me conservo bien. A veces me falla la memoria. Jiji. Bien, de acuerdo señorita. Si estás segura de que no hay otra ruta de acceso, hemos acabado. Vamos, Barton. ¿Eh? 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 Ah, sí señor. Vaya, sí que se ha dado prisa. Me habría gustado que entrara a ver el espectáculo. Esto, hombre. Siempre tan hiperactivo. Jiji. Bueno, más fotos, pero bueno. Tengo que darle un té a esta. Tengo que darle un té a esta. Cojones. Bueno, el tío lo pone. Da vuelta hasta que esta tenga sed. Así que nos podemos tirar más de... Más de 10 minutos. Vamos a hacer una parte entera del let's play. Solo para que esta tía tenga sed. Vamos a empezar a decir... Bueno, bueno, nada. Ya más de... Más de dos minutos dando vueltas con el... De esto de... De que tiene té o no tiene té o tiene o no tiene, tiene o no tiene, tiene, tiene y no tiene. Venga. Nada. Esto me recordaba a mí como al... Al tío del hotel. Que no tenía sed nunca, nunca, nunca. Y... No decía que tenía que tener sed. Va, que esta tía tiene que tener sed. Va... Va... Y bueno, pues nada. Ahora. ¿Hay alguien por ahí? Ah. Ayuda, por favor. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Está temblando? No, no muy bien. Bien, la... La circulación. Por eso me dan escalofríos. Cuando me ponga así, me tiemblan tanto las piernas que es como si estuviera en el polo... Que sensación va horrible. Ciertamente. Puedo ofrecerle una taza de té para ayudarle a encontrar el calor. Y bueno. Esta vez, eh... Vamos a utilizar el té número 4 que también es... Eh... Bueno. Mejora la circulación. Y bueno, eh... Lo vamos a estrenar. Lo vamos a estrenar. Qué rico. Lila está radiante, tiene buen color y parece que se le pasan los escalofríos. Jejeje. Muchas gracias, pareja. Ya tengo caliente hasta el corazón. Encantados de ayudarla. ¿Se encuentra mejor ahora? Pues no. Jejeje. Oh vaya, entonces... El té no habrá sido tan efectivo como esperaba. Ah no, se me ha pasado el frío. Pero no tengo calambre de tanto temblar. Ay, ay, ay. Eh, eh, eh... ¿Qué es eso que tienes ahí detrás? Yo no veo nada. Uy, pues será un efecto de la luz. Jejeje. Parece que eso le pasa a todo el mundo aquí en Forsen. No, da igual. Muchas gracias por ayudarme, de verdad. Bueno, vamos a hablar otra vez con ella. ¿Por qué intentan asustar a la gente que no vaya al castillo? ¿Qué pasa? De todas formas, el camino está bloqueado por una puerta. Ese es el único acceso al castillo, ¿no es así? Ah, ¿quieren ir allí? Lo entiendo. Es que es un lugar muy raro y tenebroso. Pues abren la puerta una vez al día para que pase un coche. Si se esconden detrás de la arbusto, a lo mejor pueden pasar detrás. Entonces, si que abren la puerta y sabe algo de este coche, suele ir al castillo todos los días, siempre sobre la misma hora. A lo mejor le llevan carne cruda al vampiro. Bueno, la verdad es que no tengo ni idea. Pero en el bosque pasa de todo. Yo de ustedes me andaría con cuidado. Bueno, vamos a... Tirar para abajo, para la plaza del reloj. Vamos a ver. Vale, vamos a coger el pedazo este. Eso parece otro pedazo de la foto. Sí, lo guardaré. Bueno, nos quedan cinco. Y nos vamos para abajo otra vez. Que tenemos... Que hablar con... Niles. Que no sé cuál de los dos es. Vamos a ver con este. Ya, acertado. Hola, señores. ¿Qué hacen? Hola, pequeños. Estamos buscando unos pedazos de fotos. ¿Has visto alguno? A lo mejor sí. El viento arrastró esto hasta aquí. Es lo que buscan. Normalmente no me gusta regalar cosas. Pero se los doy. Se resuelve en este puzzle. Bueno. Tenemos el 101. Desaparición 1. 30 puntos. Este puzzle es uno de los clásicos. Sigue estas sencillas reglas para completarlo. Puede cualquiera de las bolas del tablero cumpliendo estas condiciones. Para desplazar una bola, salta sobre otra bola situada en el espacio adyacente hacia un espacio libre. No puedes realizar un movimiento en diagonal. Cuando pases por encima de otra bola, esta desaparecerá del tablero. El puzzle acaba cuando consigues quedarte con una sola bola. Basta de reglas. Ahora prueba tú. Bueno. No hay que hacer mucho. Simplemente, pues, vamos a hacer esto. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Demasiado rápido. Bueno, yo creo que lo he hecho demasiado rápido. Bueno, lo siento. Si tenéis problemas para seguirlo, pues, haré este puzzle aparte. Bueno, bien hecho. Si tenéis alguna queja por lo del puzzle, comentario. Y intentaré repetirlo. Si no, pues, yo me callo y se acabo, ¿vale? Ah, ya lo entiendo. Ahora estás por la ayuda. Y aquí el papelazo ese que quería. Aquí está el papelazo ese que quería. Antes había un montonazo de gente en Fullsense. Un buen día cogieron y se largaron. Hemos conseguido otro pedazo de la foto. Quedan cuatro. Número 101 se añadía a la lista. Y, bueno, pues, nada más. Y nos vamos a ir para abajo. Vamos a hablar con el Johnny. Con la Johnny. Más bien. No vayáis a jugar al bosque que está en las afueras. ¿Y eso por qué? Eso me han dicho los que han ido buscando tesoros al castillo. Parece que allí vive un vampiro con unos colmillos enormes. ¡Qué repelús! ¿Te refiero al vampiro que dicen que vive en el castillo Hersen? Si ya lo sabía, ¿para qué me preguntas? Bueno, eso es de que haya un vampiro de escalofrío. Pero no pasa nada. Si lleváis ajo, estaréis seguros. Seguro que incluso con una rebanada de pan de ajo tenéis bastante. ¿De verdad? Pues claro, todo el mundo lo sabe. Ah, por cierto, ¿sabéis qué es esto? El viento lo ha traído por aquí. Pues claro, es uno de los trozos de fondo que estamos buscando. ¿Para qué lo tenéis? Yo iba a tirarlo. Bueno, hemos conseguido otro pedazo. Quedan tres. Y, bueno, vamos a entrar en el anticuario. Y siempre y cuando tenga sed. Que este tío tenía sed muchas veces antes. Me acuerdo de que había una parte donde decía yo... No, 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 no. ¡Qué tiene sed! ¡No, no, no! Bueno, no lo sabía. Bueno. Bueno, bueno. Entrando y... Saliendo. Aquí tiene sed Y... bueno ¡Vaya! ¡Quebo la pata! ¿Puedo darle en algo? Tengo que tallar todos estos objetos Pero estoy tan cansado que no avanzo nada Parece que tiene un árbol trabajo entre manos Seguro que le cundiría más si se tomara un descanso ¿Le apetece una taza de té? Sería estupendo, sobre todo si puede ser relajante y picante al mismo tiempo Bueno, el número 10 nos va a servir Vale, tiene un sabor suave Pero se vuelve picante Bueno Un té magnífico Dawson sonríe relajado y de buen humor Mmm, este té es insuperable Aunque bien es cierto de que todo lo que se hace con maestría resulta impresionante Vean por ejemplo este texto tan antiguo y raro que forma parte de mi colección Esconde un puzzle que ha avivado la imaginación de varias generaciones ¿No se lo creen? Tengan... echan un vistazo y me cuentan Bueno, vamos a echarle un vistazo Bueno Puzzle 65 El mapa antiguo 35 puntos Serían las indicaciones de este antiguo mapa para encontrar una gran fortuna Escriban los números del 1 al 6 en los puntos vacíos del mapa Forman que todos los números de una avenida recta sumen la misma cantidad Que debe ser el mayor número posible siguiendo la condición escrita anteriormente Cuando los tengas, coge la pala y apresúrate hacia el punto 1 Porque allí es donde está enterrado el tesoro El número 4 ya está escrito en el mapa ¿Rodea el lugar donde se esconde el tesoro? Bueno Pues ahora mismo no tengo ni idea Es que nos dicen... Escribe los números Pero bueno, vamos a escribir los números Aquí está el 4 Aquí estará el 2 Aquí estará el 3 El 5 Aquí en el medio está el 1 ¿Vale? Y aquí estará el 6 Son 10 por todos los lados Así que el punto medio ¿Vale? Es el 1 El 1 Así que... Listo El primer paso es formular una hipótesis Problema resuelto Bueno, ya... Ahora sí estamos terminando el... El episodio 5 ya prácticamente ¿Vale? ¿Vale? No 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 Gracias por ver el video.